12 del día con 53 minutos, alerta informativa. El Pleno del Congreso hace apenas 10 minutos, acaba de aprobar con 73 votos a favor el proyecto de resolución legislativa del Congreso que declaraba haber lugar a la formación de causa penal contra la ex congresista Luciana León en el extremo del delito de tráfico de influencias agravado. A ver, ¿qué es lo que ha aprobado? Hace un año, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó denuncia constitucional ante el Congreso en contra de la ex congresista Luciana León por cuatro delitos, tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, peculado doloso por apropiación y organización criminal. Cuando la acusación pasa a la comisión permanente, rechazaron la figura de organización criminal. Lo que hoy ha sido aprobado por mayoría en el Congreso son tres delitos, tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación. Ahora el expediente será enviado a la Fiscalía de la Nación para que inicie el proceso en contra de la ex parlamentaria. La ex parlamentaria, recordarán ustedes, señalada por estar involucrada en esta mafia llamada a los intocables ediles por presuntamente hacer como una especie de gestora de intereses entre el Ministerio de Economía y la Municipalidad de La Victoria a cambio de recibir dinero, ¿no? En sobres de manilas a través de sus asistentes. Las pruebas que tiene el Ministerio Público en su contra han sido suficientes para que finalmente, un año después, el Pleno del Congreso apruebe la acusación constitucional. Y la acusación se basa en los favores y presiones que ejerció Luciana León en su condición de congresista hacia funcionarios para favorecer contratos con las autoridades de la Municipalidad de La Victoria involucrados en la organización criminal Los Intocables Ediles. A inicios del año 2020, nos vamos a remontar, la Fiscalía accedió al celular de Luciana León como parte de la investigación en su contra por el presunto vínculo con esta organización criminal. También encontró conversaciones que la comprometían directamente hallando un diálogo con el ex candidato aprista del Congreso, Mijael Garrido Leca, donde le enseñaba a pitufear el dinero que iba a recibir como aportes de campaña electoral. En estos chats se daba cuenta de cómo Luciana León gestionaba reuniones con ministros de Estado para apoyar a su hermano Rómulo León Romero, que trabajaba con Alex Peña, financista de Los Intocables Ediles. En esas conversaciones quedaba en absoluta evidencia el mal uso del poder que ejerció la ex congresista y su influencia para gestionar reuniones para su hermano y otras personas en los ministerios de Energía, Minas, Vivienda y Salud. En fin, ya estamos tratando de localizar un informe que resume un poco el caso por el que Luciana León hoy tendrá que responder ante la justicia, ya decíamos que se estaban demorando bastante en el Congreso, un año. Vamos a escuchar el momento en que Luciana León se defendió de las acusaciones en su contra en el Congreso. Mi única hija. Razón por la que nunca olvidaré. Ese 22 de octubre. Ese allanamiento. Ese allanamiento que podría ser ilegal o no ilegal, pero nunca olvidaré que ese día era el cumpleaños número uno de mi hija. Y a mí se me despertaba de manera intespetuosa a las cuatro de la mañana. Una de las razones más importantes y reales por las que yo me encuentro aquí es que tan solo a los 20 días que se había cerrado el Congreso de la República en el que yo participaba por tercer periodo había sido cerrado por quien era en ese momento el presidente Vizcarra. Y el presidente Vizcarra tenía una intención de llevar las luces, la atención hacia otro lado. ¿Por qué? Porque ese momento ya se venía descubriendo la participación que tenía él en ciertos contratos con empresas en las que había participado su hermano, entre otras irregularidades cuando había sido presidente regional de Moquegua y todo lo que ya sabemos después. Entonces se llevó la atención no hacia el presidente Vizcarra en ese entonces, sino hacia quién. ¿Hacia quién todavía era una congresista? Porque si bien es cierto, se había cerrado el Congreso, todavía yo formaba parte del Parlamento siendo miembro de la Comisión Permanente. ¿Y para quién actuó todo esto y se formó parte y se coludió más bien para que esto se haga realidad y se llevase a cabo? ¿Quién era en ese entonces la presidenta de la Fiscalía de la Nación, la señora Zoraida Avalos? ¡Seamos sinceros! Esto corresponde a una venganza política. Esto corresponde a la intención de eliminar una vez más o querer eliminar una vez más a alguien de un partido político. Yo ya no formo parte de ningún partido político. Yo ya colgué las apatías y mi participación y hoy día será mi última participación en un fuero político porque esa ya no es mi intención. Tan solo quiero que se escuche la verdad. La victimización como mecanismo de defensa, como herramienta de defensa frente a las evidencias que la Fiscalía de la Nación exhibió en su momento y que la vincularían con esta organización criminal en los intocables cediles. El líder financista Alexander Peña Quispe, el alcalde de la Victoria Elivas Cuba Bautista, que están ambos detenidos, no olvidemos. En agosto del 2018 se realizó el megaoperativo que desarticuló el brazo policial que apoyaba a la Alcaldía de Lima. Recordarán ustedes que tenían toda una mafia para hacer cobros ilegales en la vía pública, cobros por estacionamientos, en fin, por espacios públicos a ambulantes y parqueos en la Victoria y sobrevalorar obras y servicios. Esas son las acusaciones que hay en contra de los intocables ediles. Entonces, en la hipótesis del Ministerio Público y de la acusación fiscal, Luciana León sería parte del brazo político y legal de los intocables ediles. El 22 de octubre del 2019 fueron allanados cinco inmuebles y, recordarán ustedes, se detuvo a la asesora de Luciana León. Y recuerde este nombre, Alexander Peña Quispe. Alexander Peña Quispe solicitó a Luciana León interceder ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que se apruebe el presupuesto de la municipalidad y comprar patrulleros entre marzo y julio del 2017. A cambio, ¿qué es lo que habría recibido quien hoy se reclama víctima de una venganza política? Se le habría pagado 15 mil y 20 mil soles mensuales a la congresista. Y además, contrataron a Rómulo León, hijo, o sea, el hermano de la congresista, nuevamente me estoy siguiendo al señalamiento, al informe del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, los elementos que tiene para denunciar a Luciana León y que hoy día el Congreso ha admitido y le ha dado trámite, ¿no? Como administrador de una de las empresas de este señor Peña. Los pagos a través de quién se habrían hecho? Se habrían hecho a través de Betsy Matos, asesora de la congresista, y de Leonardo Barturén, que era parte de su cuerpo de seguridad. La señora León, como bien ha dicho en su alegato de defensa, era miembro de la Comisión Permanente y gozaba de impunidad. Este caso de los intocables ediles estalló en el 2018, cuando la policía detiene a Elías Cubas, que era el alcalde de La Victoria, y a otros funcionarios. Ya un año después, Luciana León resultó involucrada, como les dije, como presunto brazo político. Hay elementos, hay chats, hay conversaciones, hay pruebas, y hoy el Congreso no ha podido eludir, porque parecía que le estaba dando largadas a tocar el tema, a asumir el tema de decidir si se le acusaba constitucionalmente o no a Luciana León. Y finalmente han decidido que sí, la señora León tendrá que ahora responder ante el Ministerio Público. Tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, peculado, doloso y apropiación. Quizás, Evip, un abogado penalista brevemente nos podría, sobre este tema y lo vamos a buscar, cuál es el proceso que sigue y cuál es la prognosis de pena en este caso. Una de la tarde con tres minutos. Eso queda.